Música Aún sigo recordando aquella noche que acaricie tu piel No, no, tú no estás salvo, si al final tú te vas con él Sabes que cuando estás a mi lado, todo va bien Amdolila, cuando estás a mi lado Creo que puede ser lo mejor que me ha pasado O también puede ser que me guste demasiado Como tú y yo combinamos, combinamos bien como Mi toro y mi plata, es oro de ley porque nunca me delata Si me pongo perro, ella se pone bien gata No sabes la ven que se siente como me trata Se hace larga la espera Lo hice a tu manera Solo para que vieras Te siento por ti Hay algo por dentro que me quemó hasta morir Lo puedo apagar ni vistiendo este dream Aún sigo recordando aquella noche que acaricie tu piel Pero no, tú no estás salvo, si al final tú te vas con él Sabes que cuando estás a mi lado, todo va bien Amdolila, amdolila El día que pregunté por ti solo quería saber la verdad Sigo buscando la respuesta en la calle pa' encontrar la felicidad Y ahora que no estás Mi estabilidad se ha vuelto a derrumbar Se hace larga la espera Lo hice a tu manera Lo hice a tu manera Para que vieras Lo que siento por ti Hay algo por dentro que me quemó hasta morir Lo puedo apagar ni vistiendo este dream Lo hice a tu manera Yo estaba急osé Lo hice a tuой Lo hice a tu Lo hice a tu